Nuevamente, bienvenidos a los apuntes del Prof. Kauzan sobre gestión de proyectos. Esta vez, un corto video sobre diagrama de procesos. El video anterior lo finalizamos viendo las áreas del conocimiento. Entonces, continuemos. Y aquí va la primera pregunta. ¿Qué es un diagrama de procesos? Bueno, dividimos las dos palabras para investigarlas y la Real Academia de la Lengua nos dice que diagrama es un dibujo en el que se muestran las relaciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema. O que también puede ser representación gráfica de una sucesión de hechos u operaciones en un sistema, como el que se refleja en una cadena de montaje de automóviles. Y proceso es un conjunto de acciones o toma de decisiones interrelacionadas que cada una va agregando valor orientado a obtener un resultado final. Y vale la pena hacer una diferencia. Aquí vimos que es un diagrama de procesos. Y aunque en su principio básico es igual a un diagrama de flujos, la diferencia está en que el diagrama de flujos lo que interrelaciona son tareas o actividades dentro de un proceso administrativo. Y va otra pregunta. ¿Cuáles son las características de un diagrama de procesos? Sencillo. Tiene un inicio y tiene un final. Y entre estas dos se relacionan una serie de actividades que van conectadas por unas flechas. Estas se pueden bifurcar de diferentes formas dependiendo del tipo de diagrama que estemos utilizando. Antes de llegar a los tipos, miremos cuáles son los símbolos que se usan en un diagrama de procesos. Existen tres agrupaciones de símbolos. Están los símbolos OTIDA, los símbolos ISO y la más utilizada en los procesos que es la ANSI. Y aquí vemos los símbolos más frecuentes cuando se elabora un diagrama. Ahora sí, ¿cuántos tipos de diagramas existen entonces? Existen los diagramas horizontales, los verticales, los panorámicos, los arquitectónicos. Y además existen otros diagramas que llevan el nombre de la especialización. Por ejemplo, los diagramas electrónicos que los usan en electrónica. Estos diagramas se pueden elaborar fácilmente en Word o en PowerPoint. Bueno, aunque ya existen programas y aplicaciones especializadas para cada efecto. Hay unos pagos y unos gratis, pero con limitaciones. ¿Y cuáles son las características del diagrama horizontal? Bueno, el diagrama horizontal se identifica porque su secuencia principal siempre inicia de izquierda a derecha. Y puede bajar en culebrilla o regresarse con una línea conectora para continuar desde la derecha. Y las características del diagrama vertical. Se identifica porque su secuencia principal siempre inicia de arriba hacia abajo. Y puede subir por la derecha con una línea conectora para bajar de nuevo o puede subir por la derecha en culebrilla. Las características del diagrama panorámico. Se identifica porque toda su secuencia se puede ver con una sola mirada. O sea que está en un solo plano, en una sola hoja. Puede trasladar por varios departamentos o secciones. Y para ello se puede utilizar la característica horizontal y la característica vertical combinadas. Y las características del diagrama arquitectónico. Básicamente, se dibujan sobre un plano arquitectónico. Y ella se puede ver a medida que usted empieza a ver, por ejemplo, un piso. Entra por la puerta principal y empieza a ver las diferentes partes que tiene ese apartamento. A veces lo dirigen con flechas y a veces simplemente por la lógica. Aquí tenemos un taller para que nos divirtamos haciendo un diagrama. Aquí ya tenemos organizadas las acciones, las actividades que vamos a mostrar en el diagrama. Si no alcanzó a tomar apuntes, puede devolver el video. Mientras tanto, aquí están las referencias. Algo que nunca se puede olvidar. Esas personas que con sus textos y sus dibujos nos apoyaron para hacer nuestra producción. Y como siempre, apuntes del profe Caduzán le agradece por la atención prestada. Y nos vemos en el siguiente video.